Todo empezó en febrero del año pasado. Me quedé en shock. O sea, no me lo creía. ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? No es posible. Me agarró una llorera de la leche en la consulta del médico. Tristeza, cabreo, una mezcla un poco de todo, rabia. Te enfadas contigo mismo de decir, ¿por qué? Subir unas escaleras significan mucho cuando sabes que ha habido un momento en el que no las has podido subir y luego puedes subirlas. Lloras, yo lloro mucho. Lloras, lo pasas y luego adaptar la vida a lo que tú tienes. Hay que ser positivo y eso es una actitud. Ante todo, ante el trabajo, ante los problemas, ante la amiga, ante la pareja, ante la enfermedad. Asumir lo antes posible que tenemos esclerosis. Si habrá momentos que nos caigamos, pues bueno, hay que tirar para adelante. Yo sigo diciendo que con esclerosis o no, soy el hombre más afortunado del mundo. Es algo que nos ha tocado, que tienes que vivir con ello, pero eso no te impida llegar hasta donde tú quieras y alcanzar tus sueños. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video